En la clase anterior, estuvimos analizando lo que fue la industria azucarera del siglo XVI. Un renglón económico que fue el principal de nuestra colonia desde 1520 hasta finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII. Esa industria azucarera fue el renglón económico más avanzado que tuvo nuestra colonia durante todo el periodo colonial. Avanzado porque contó con los niveles más altos de tecnología en el proceso productivo. Avanzado contó con enormes inversiones de capital, además que fue una producción ligada al comercio internacional de esa época. Una producción donde los negros esclavos fueron la base principal del proceso productivo, por lo que predominó el modo de producción esclavista. Por lo cual, las relaciones sociales de producción o relaciones de producción, entiéndase por relaciones sociales o relaciones de producción, las relaciones que se dan entre los individuos que participan en un proceso de producción. En este caso, hay esclavitud, o sea que los trabajadores son esclavos y por lo tanto hay unas relaciones sociales de producción, unas relaciones de producción esclavistas. Ahí en la industria azucarera fueron esclavistas intensivas, intensivas, porque a los negros se les hacía trabajar hasta 18 horas diarias de forma intensa. Esclavistas incentivas con un alto nivel de antagonismo, o sea de contradicciones, de pugna entre el amo y el esclavo. Repito, repito, relaciones sociales de producción esclavistas, esclavistas intensivas. Esa intensidad en el trabajo esclavo fue la que dio lugar que los negros esclavos, la única vía que encontraron para liderarse de ese trabajo tan portado fue convertirse en cimarrones, convertirse en negros alzados y marchar de esa forma a los montes. Esa industria azucarera, como acabamos de ver, desaparece a finales del siglo XVI y principios del XVII, donde la causa principal de ella es la falta de un mercado comprador, como vimos la semana pasada. O sea, España deja de comprarnos el azúcar. Porque España tenía un deterioro total en su proceso productivo manufacturero y no necesitaba de abundantes materias primas, como lo era el azúcar. Entonces, también España producía azúcar en otras colonias. Y para esos momentos España prefería darle más vigencia a las colonias que producían oro y plata que a las que producían solamente materia prima, como nosotros, el azúcar. Entonces, estaba de por medio de que España deja de comprárnoslo. Pero también España mantenía el monopolio de la Casa de Contratación de Sevilla, que prohibía a todas las colonias españolas tener relaciones comerciales con otras naciones que sí necesitaban grandes cantidades de materia prima, en este caso de azúcar. Estuvo de por medio también la gran demanda que pasaron a tener los cueros de reses. Y como vimos, aquí habían ingenios azucareros que tenían hasta 15 y 20 mil cabezas de ganado. Entonces, al azúcar no tener demanda, entonces el productor de azúcar dejó de producir azúcar para darle más vigencia, más importancia al ganado. De ahí que la ganadería, ligada con economías agrícolas, de pequeñas plantaciones productoras de jengibre y otros productos agrícolas, pasaron a sustituir a la producción de azúcar. Vimos que durante la industria azucarera, específicamente a partir de mediados de ese siglo de 1550, Inglaterra, Francia y Holanda, naciones que eran enemigas de España y en constante guerra contra España, esas naciones empezaron a enviar al área del Caribe a piratas y corsarios que hicieron graves daños a la producción en los momentos en que era transportado en alta mar rumbo a España. Esos piratas y corsarios empezaron a nuclearse, teniendo como guaridas a las antillas menores desde donde salían a atracar buques españoles. Entonces, fue de ahí que el buque que salía de Santo Domingo u otra área portuaria, buque que era atracado en alta mar, ocurrió que a partir de la década del 70, con la creación de las flotas que España organizó para proteger la navegación comercial con buques de guerra españoles, el nivel de robo en alta mar se redujo considerablemente. Fue de ahí que muchos piratas y corsarios empezaran a merodear nuestras costas esperando que algún capitán osado saliera para atracarlo. Pero la situación a estos piratas y corsarios se le hacía cada vez más crítica. En la década del 70, piratas y corsarios hicieron contacto con colonos nuestros de la parte zona norte de nuestra isla y la parte occidental. En ese contacto, los piratas y corsarios pasaron a observar, a conocer, las enormes faltas de productos manufacturados que tenían los colonos nuestros. Porque, como decíamos, las industrias manufactureras españolas se fueron al suelo por varias razones. Entonces, España no producía manufactura, ropa, calzado, etcétera, 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 en términos suficientes. No los producía ni para abastecer las necesidades del pueblo español en España. Mucho menos satisfacer las necesidades de los colonos aquí, en las colonias americanas. Fue de ahí que los pocos artículos manufacturados que llegaban aquí a la colonia venían con precios exorbitantes porque eran productos producidos en Inglaterra, Francia y Holanda que sí tenían una pujante industria manufacturera capitalista y que producían artículos de calidad y a muy bajos precios. Entonces, comerciantes españoles empezaron a comprar mercancía a esas naciones. Entonces, entraban de contrabando a España y de España la traían aquí. Lo que implicaba que los artículos que aquí llegaban, llegaban con una elevación en el precio de un 9 a un 10 por encima del precio de esos artículos allá en Europa. Por ejemplo, una camisa hecha en Inglaterra, Francia y Holanda, costaba 5 pesos. Pero aquí venía con el precio multiplicado, repito, de 9 a 10 veces. O sea, que la camisa que ya costaba 5 pesos, aquí venía costándole a un colono la muy poca que llegaban, de 45 a 50. Entonces, esos piratas que hicieron esos contactos en la costa norte-oeste de la isla vieron esas necesidades insatisfechas de manufactura que tenían los colonos. Y muchos de ellos decidieron regresar a sus países de origen, Inglaterra o Francia y Holanda y de allá para acá venir con sus buques cargados de mercancías que se lo van a vender baratísimo a los colonos. Además, en esa actividad comercial, esos piratas o corsarios que se van a convertir en contrabandistas van a empezar a adquirir productos criollos, materias primas criollas, principalmente cuero de reses, azúcar que se producía, había unos cuantos ingenios en la zona norte-occidental de la isla. O sea, de esa forma empieza un pujante comercio de contrabando. Contrabando porque violaba las normas monopólicas españolas en términos de lo que era la casa de contratación de Sevilla que prohibía tajantemente a los colonos americanos tener ningún tipo de relación económica, ni social, ni política con miembros de naciones extranjeras. Entonces ahí empieza ese contrabando que cada día va a ir tomando cuerpo. Por ejemplo, donde reitero, el artículo más demandado era el cuero de la res, que era una materia prima que tenía una enorme demanda en Inglaterra, Francia y Holanda. Cueros de reses que eran utilizados para elaborar artículos tales como sillas de montar a caballo, zapatos, botas, los abrigos de inviernos, forro de sillas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los cueros de res eran pagados a precios muy buenos por los contrabandistas, que lo pagaban el doble de como lo pagaban los comerciantes españoles a los colonos nuestros. Entonces fue de ahí que muchos dueños de atos de ganado que vivían en la zona del Cibao Central empezaron a trasladar su ganado y a trasladarse ellos con todo y familia para donde estaba la cosa buena, como lo era en términos de comercio la costa norte y la parte occidental de la isla. De esa forma, reiteramos, se inicia el contrabando que cada día fue más pujante. Cada día intervenían más contrabandistas. Cada día más era mayor la cantidad de cueros de reses que salían de la isla. Entonces, para las autoridades españolas, ese contrabando ilegal que se hacía en la costa norte-oeste significaba que quienes se beneficiaban de las riquezas de nuestra isla eran las naciones enemigas de España, Inglaterra, Francia y Holanda, mientras que España se perjudicaba. Pasaron a observar esas autoridades el que se estaban ampliando las relaciones sociales entre los colonos y los contrabandistas. Inclusive, esos contrabandistas que eran de naciones protestantes estaban empezando a introducir en la colonia biblias luteranas o protestantes, algo que para España era inconcebible porque España se mantenía como la campeona del catolicismo impuesto a sangre y fuego en América, donde incluso en algunos lugares nuestros en América funcionaba el Tribunal de la Santa Inquisición que implicaba condenar a la hoguera, quemar vivos a todos aquellos que eran considerados impíos o personas que violentaban normas religiosas católicas. Veían también que la colonia, esas autoridades españolas, veían que la colonia, como los colonos se beneficiaban de ese comercio ilegal con Inglaterra, Francia y Holanda, podía llegar un momento en que esos colonos pasaran a combatir a las autoridades españolas para sacarlos de aquí de la colonia y colocar la colonia bajo la tutela de Inglaterra, Francia y Holanda, que eran las naciones que les beneficiaban. O sea que veían peligro en cuanto se refiere a la persistencia del contrabando. fue de ahí que como las autoridades eran incapaces de controlar el contrabando, varios funcionarios civiles y eclesiásticos empezaron a enviarle al rey informes escritos que recibían el nombre de memoriales donde se le informaba al rey sobre la situación del contrabando en la isla y donde incluso se le sugerían posibles alternativas o soluciones para terminar con el contrabando. Dos fueron los más importantes de los memoriales que se enviaron. Uno lo envió un funcionario de segunda categoría del gobierno colonial de nombre Baltazar López de Castro un criollo que conocía más o menos la realidad de la isla y López de Castro se sentó y empezó a escribir sobre el contrabando en nuestra isla y luego de explicar en su comunicación pasó a sugerirle al rey que la única alternativa la única solución para darle término al contrabando era despoblando era devastando esto es despoblar que implicaba mover trasladar a toda la población de la costa norte y parte oeste de la isla hacia lugares cercanos a la ciudad de Santo Domingo donde pudieran ser controlados por las autoridades y dejar despoblada toda la zona ya indicada esta fue la sugerencia más mala la más pésima de todas las que se le enviaron al rey Felipe III rey de España en esos momentos otra sugerencia fue la enviada a España otro memorial por el arzobispo Dávila Padilla un criollo nacido en en América del Sur él llegó a nuestra isla se empapó de la realidad y pasó a observar lo que en sí era el contrabando y luego se sentó a escribir el informe donde le señalaba al rey que el contrabando era una actividad natural que ejecutaban los colonos porque España era incapaz de satisfacer sus necesidades económicas fue de ahí que pasó a recomendar que lo que España podía hacer para evitar el contrabando era primero que se enviaran más buques de comercio de España a nuestra a nuestra isla para satisfacer las necesidades de los colonos y que así los colonos no tuvieran la necesidad de contrabandear pero ahí mismo el obispo señala en caso de esto no ser posible lo que hay que hacer es autorizar libre comercio puerto libre en la zona de contrabando donde las autoridades tengan control del movimiento comercial y se cobre impuestos incluso dice en su carta que de puerto libre como hizo España allá en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda donde iban a comercializar embarcaciones de naciones enemigas de España eso fue lo que él sugirió el obispo que se hiciera aquí esa fue la recomendación más positiva que se le envió al rey Felipe III pero en el año de 1603 ya inicio del siglo XVII ocurrió que el rey decidió buscarle una solución al problema del contrabando en nuestra isla de ahí que al caer bajo las influencias de comerciantes de la casa de contratación de Sevilla de la iglesia y la nobleza hicieron posible que el rey Felipe se inclinara a favor de la peor de las recomendaciones la de Baltasar López de Castro y fue de ahí que en cédula real enviada a nuestra colonia que llega en 1603 se le ordena al gobernador Antonio de Osorio que ejecute las devastaciones devastaciones o despoblaciones esto causó un enorme revuelco revuelo aquí en la isla principalmente en la zona de contrabando el obispo David Apadilla se opuso tajantemente en todo momento a que se ejecutaran las devastaciones pero el gobernador Antonio Osorio si estaba en disposición de ejecutarla fue de ahí que a sabiendas de que parte de la población de la zona de contrabando le iba a hacer resistencia mandó a buscar soldados españoles a la isla de Cuba y de Puerto Rico que eran colonias españolas soldados que le llegaron aquí y ya en el año de 1605 Osorio marcha con sus tropas hacia la zona de contrabando la costa norte y oeste de nuestra isla para ejecutar las devastaciones pero antes tuvo el gobernador Osorio que combatir a muchos de los colonos que se nuclearon para impedirla bajo el liderazgo del mulato Antonio Montoro en las llanuras de Guava chocaron los colonos con las tropas españolas dirigidas por el gobernador Osorio pero lamentablemente los colonos fueron derrotados dado que una ayuda que se le había prometido desde Holanda no llegó y al no llegar y faltando también mucho apoyo popular los colonos fueron derrotados en las llanuras de Guava de ahí que en lo adelante el gobernador Osorio pasó a ejecutar su macabra tarea de incendiar ingenios cultivos casas mobiliarios etcétera 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 redujo a ceniza a los poblados de Puerto Plata de Montecristi de Vallajal Ayaguana y otros poblados menores a los pobladores en contra de su voluntad fueron trasladados con parte del ganado a lugares cercanos a la ciudad de Santo Domingo donde con ellos van a crearse dos nuevos poblados el poblado de Vallaguana con los pobladores de Vallajal Ayaguana y el poblado de Monte Plata con los pobladores de Montecristi y Puerto Plata la zona de contrabando costa norte y oeste de la isla quedó prácticamente despoblada quedaron ahí algunos negros alzados y marrones pero ahí se considera que en la zona de contrabando la zona despoblada habían unas 110.000 cabezas de ganado ganado mucho de ellos montaraz o salvajes en los montes de esas apenas pudieron sacarse para llevarla a los nuevos poblados creados unas 8.000 y de esas 8.000 llegaron casi 3.000 con vida a Monte Plata y Vallaguana o sea que quedó adaro suelta y sin dueño más o menos unas 100.000 cabezas de ganado en la zona despoblada a la vez Osorio trazó una línea imaginaria que cruzaba a la altura de Santiago directo hasta Asua y por el nordeste a Samaná se le prohibió a toda la población penetrar en la zona despoblada su pena de castigo o sea de Santiago para abajo nada de Asua para abajo nada y de esa forma se efectuaron las devastaciones de Osorio en los años 1605 1606 consecuencias bueno ahí hay consecuencias inmediatas porque la economía de la isla que 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 venía debilitándose a causa de las devastaciones se convirtió se convirtió nuestra economía en un enorme desastre siglo 17 ese siglo producto de esa acción es que se conoce nuestra historia como el siglo de la miseria otra consecuencia fue las penurias y vicisitudes que en términos inmediatos pasó nuestra población que como acabamos de afirmar pasó a a ser limitada a vivir de 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 en términos de posterioridad en términos mediados ahí va a ocurrir la consecuencia principal que es que en el territorio despoblado décadas después 1629 1630 empezaron a llegar aventureros piratas corsarios franceses ingleses y holandeses quienes pasaron a ocupar el territorio despoblado dando creación ahí a lo que fue la colonia del santo domingo francés o saint domaine francés lo que hoy es haití por lo tanto la isla de santo domingo se dividió en dos colonias santo domingo español en la zona este y santo domingo francés en la zona oeste u occidental de nuestra isla y de esa forma ese hecho funesto que fueron las devastaciones fueron ejecutadas por españa teniendo como brazo armado ejecutor al gobernador antonio de osorio vamos a continuar con el tema del nacimiento de la colonia del santo domingo francés en el siglo diecisiete como acabamos de ver las devastaciones de osorio la consecuencia principal reitero de las devastaciones de osorio fue la devastación y despoblación de la costa norte y zona oeste de nuestra isla que quedó completamente despoblado de santiago hacia abajo decíamos que eso quedó abandonado que incluso los pobladores de santiago y zonas aledañas no penetraban hacia allá y así continuó eso despoblado y las cien mil cabezas de ganado que quedaron abandonadas ahí en esa zona se fueron multiplicando 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 sin que nadie las tocara imagínense ustedes cien mil cabezas de ganado que quedó ahí en mil seiscientos seis cuántas cuántos se multiplicaron para el año de mil seiscientos veintinueve mil seiscientos treinta una riqueza enorme cuantiosa en términos de ganado de reses ocurrió que como decía los piratas corsarios y otros aventureros ingleses franceses y holandeses tenían como guarida las antillas menores la isla de san cristóbal neves y otras islotes muy pequeños que por su tamaño tan diminuto españa no le hizo caso porque españa no tuvo capacidad para poblar la masa continental americana mucho menos hacerle caso a una islita como san cristóbal de unos cuantos kilómetros cuadrados entonces esos islotes abandonados eran ocupados por esos piratas y corsarios para descansar para reabastecerse porque muchos piratas corsarios y otros aventureros que ya habían entrado en edad y que no estaban en condiciones para andar pirateando y combatiendo en alta mar se quedaban ahí y ahí se dedicaban a la agricultura y ahí se dedicaban a la ganadería para venderle su producción a sus compañeros que andaban en alta mar merodeando cuando se les acababa la comida regresaban ahí a esos islotes y ahí se reabastecían ahí descansaban para luego salir y marchar hacia alta mar atracar buques españoles entonces en determinadas ocasiones España enviaba al área del al área del caribe flotas navales militares como podríamos decir a limpiar esas áreas ocupadas por piratas y corsarios enemigos de España esas flotas navales militares españolas llegaban por sorpresa a esos islotes las rodeaban y todo aquel que encontraban ahí lo mataban lo pasaban a cuchillo o sea que cuando llegaba una flota era la de diablo para ellos porque significaba la muerte de ahí que muchos piratas corsarios etcétera siempre se mantenían cerca de las costas cerca de sus buques por si llegaba una flota de forma veloz rápida salir de ahí antes de que se produjese el cerco y así poder salvar la vida eso ocurrió en 1629 que llegó la flota muchos de ellos lograron escapar antes del cerco hecho por los españoles y navegando a la deriva en el atlántico en el caribe en el atlántico llegaron a la isla de la tortuga ubicada en la costa norte hoy costa de lo que es hoy Haití un islote de un tamaño considerable donde había una pequeña dotación militar española que resguardaba la costa norte del territorio despoblado pues los aventureros piratas y corsarios ingleses franceses y holandeses principalmente franceses llegaron a la tortuga los soldados españoles que ahí estaban al ver la cantidad de aventureros que llegan enemigos se marcharon y dejaron solitaria el islote y fue de ahí que ese islote pasó a ser ocupado por esos aventureros piratas y corsarios quienes pasaron a darse cuenta que de todos los islotes que ellos habían estado en el área del caribe ese era el mejor porque tenía tamaño considerable tenía una buena vegetación tenía abundante agua y lo más importante para ello en la zona costera elevados farallones montañosos desde donde se podía observar a lo interno del atlántico se podía observar la llegada de una flota naval militar española entonces pasaron a ocupar la tortuga 1630 pero ese mismo año llegó una flota española que los desalojó y muchos salieron navegando a la deriva de ahí y llegaron a la costa norte de nuestra isla zona occidental norte de nuestra isla donde al observar vieron que aquí había una riqueza fabulosa sin dueño miles y miles y miles de reces sueltas salvajes sin dueño fue de ahí que muchos de ellos decidieran quedarse ahí y dedicarse a la casa del ganado esos pasaron a recibir el nombre de bucaneros otros pasaron a dedicarse a la agricultura a eso se le denominó como los habitantes que son considerados como los primeros colonos porque a donde llegaban inmediatamente se hacían sedentarios mientras que los bucaneros eran nómadas estaban donde donde estaba el ganado otros van a continuar con sus acciones de pirata van a surgir ahí los filibusteros en buques pequeños que desde la costa van a salir a atracar a buques españoles la tortuga fueron expulsados de la tortuga como acabamos de ver pero la flota que lo desalojó inmediatamente se marchó lo que dio lugar a que volviera a ser ocupada de nuevo la tortuga por esos aventureros pero se quedó una gran parte en la costa norte nuestra en la zona despoblada bucaneros y habitantes y así la tortuga se fue poblando cada vez mayor porque se regó la noticia en toda el área del caribe de lo importante que era la isla de la tortuga entonces muchos aventureros que estaban en otros islotes pasaron a emigrar pasaron a habitar en la tortuga y desde ahí salir a atrapar buques españoles en alta mar y mientras más llegaban a la tortuga más brincaban a nuestro territorio y de esa forma arranca el poblamiento arranca el nacimiento de la colonia del santo domingo francés en el 34 volvió otra flota española que los desalojó brincaron gran parte hacia nuestra isla a la costa norte pero la flota que los desalojó volvió y se marchó inmediatamente por lo que la tortuga volvió a ser ocupada de nuevo volvieron en el 38 volvieron en el 40 sin embargo en el 40 1640 la tortuga que todavía no se definía como un territorio ni francés ni inglés ni holandés políticamente era gobernada por el más hábil de ellos que se imponía como líder que se imponía como dueño teniendo a sus propios seguidores era quien gobernaba y quien le cobraba un 10% a los piratas que salían a atracar cuando regresaban con sus robos tenían que darle un por ciento a él los bucaneros que estaban en la costa norte llevaban sus cueros de reces a vender a la tortuga tenían que pagar un por ciento también en el 40 se impuso un aventurero francés de nombre de nombre Libasur Libasur quien tenía mucho carisma como como gobernante ahí lo primero que hizo fue fortalecer la defensa de la isla para así evitar que los pobladores de la tortuga fueran expulsados por la flota naval española la fortificó militarmente casualmente a los pocos meses de terminar esa fortificación llegó de nuevo la flota española y ahí se trabó un enorme combate de los aventureros contra la flota y por primera vez en la historia del Caribe quien tuvo que salir corriendo prácticamente derrotada fue la flota española este hecho histórico rodó por toda el área del Caribe y fue la máxima acción heroica hecha por los aventureros en esos momentos eso dio lugar a que los habitantes los aventureros de la tortuga pasaran a sentirse muy seguro ahí en la tortuga y que incluso muchos aventureros que estaban en otros islotes pasaron a la tortuga por considerar que era el único lugar del área del Caribe donde ellos estaban seguros eso hizo posible que la tortuga se convirtiera en el principal centro de acción de pillaje de piratería y de corzo contra la navegación española en toda el área del Caribe mientras eso ocurría mayor era la cantidad de aventureros que brincaban de la tortuga al territorio oeste de nuestra isla bucaneros habitantes etcétera 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 a inicio de la década del 50 1652 le va a ser es asesinado por un sobrino para robarle lo que dio lugar que otros individuos asumieran el dominio de la tortuga y que pasaran a descuidar la situación militar de la tortuga eso fue aprovechado por las autoridades españolas de Santo Domingo dado que había llegado una pequeña flota naval militar española para enviarla a la tortuga a desalojarla y esa flota marchó a la tortuga y desalojó a los aventureros que allí se hallaban quienes como era natural pasaron a brincar hacia la zona oeste de nuestra isla en esa ocasión las autoridades para que la defendiera y así evitar que la tortuga fuera nuevamente poblada por los aventureros sin embargo en ese mismo año 1654 las autoridades militares allá en España pasaron a a enterarse vía el espionaje de que en Inglaterra se estaba organizando una enorme flota naval militar para enviarla a tomar la isla de Santo Domingo lo que dio lugar a que las autoridades allá militares de España enviaran la orden y enviaran aquí a uno de sus comandantes militares de 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 gran capacidad como lo fue el señor Bernardino Meneses y Brascan Monte conde de Peñalba para que se preparara llegar a Santo Domingo y organizara la defensa de la isla de Santo Domingo para que esta no cayera en mano de la flota naval inglesa que llegaría el conde Peñalba por cierto a nombre de quien está hoy la calle del conde en la ciudad capital el conde Peñalba se dedicó a organizar la defensa hacer los preparativos cuando se entera de que había una guarnición de tropas españolas en la tortuga inmediatamente ordenó que esas tropas fuesen trasladadas a Santo Domingo que era el punto vital que había que defender porque si caía Santo Domingo caería la isla entera en manos de la flota inglesa fueron trasladados esos soldados a Santo Domingo la tortuga quedó des desguardada lo cual fue aprovechado de nuevo por los aventureros que estaban en la zona para ocuparla para no ser sacados de ahí jamás y así darle nacimiento continuidad al nacimiento de la colonia del Santo Domingo francés en el año 1655 la tropa inglesa lo que se conoce como la invasión de Penn y Benables para algunos autores algunos 10 mil de 8 a 10 mil soldados ingleses llegaron en una flota naval y cometieron el error de desembarcar por Jaina en lo que llegaban de Jaina a la ciudad de Santo Domingo a la entrada de la ciudad de Santo Domingo ahí en lo que hoy es la playa de Guivia o el malecón ahí se le preparó combate a los ingleses llegaron tropas del interior de los alrededores de la ciudad de Santo Domingo y ahí se trabó un enorme combate entre colonos nuestros y las tropas inglesas invasoras los ingleses fueron derrotados y al ser derrotados esa incursión armada inglesa de Penn y Benables se tuvo que retirar y en su retirada llegaron a la isla de Jamaica la cual encontraron despoblada sin resguardo militar suficiente y tomaron a Jamaica 1655 a partir de ese momento Jamaica pasó a ser un territorio una colonia propiedad de Inglaterra la tortuga como acabo de de ver se fue poblando se fue poblando más y más iban brincaban saltaban a la costa oeste nuestra en la tortuga pasó a ser gobernada por ahí por el 57 por el aventurero francés Jeremías de Champs él mismo se autó proclamaba como el señor Durrauxet de Champs luego de gobernar varios años a inicio de la década del 60 marchó a Francia a vender los supuestos derechos de propiedad que él tenía de la tortuga y territorios adyacentes tanto en Inglaterra como en Francia como en Holanda se habían fundado compañías comerciales y colonizadoras en el caso francés tenían la compañía francesa de las indias occidentales que se encargaban de tomar territorio colonizarlo poblarlo cobrarle poblarlo cobrarle impuestos a esos pobladores venderle mercancías comprarle su producción etcétera y esa compañía de las indias occidentales le compra a Jeremías de Champs los supuestos derechos de propiedad que él tenía de la isla de la tortuga y territorios adyacentes y esa compañía es la que envía aquí en el año de 1664 como su representante como gobernador al señor Beltrán Doyerón a quienes los haitianos consideran hoy como el padre fundador de Haití Doyerón llega y trata de imponer orden normas porque ahí se había surgido una sociedad principalmente los bucaneros una forma de organización social muy muy especial eran sociedades donde no habían leyes escritas sino leyes consuetudinarias normas creadas en el devenir cuando entre dos bucaneros habían problemas porque ellos formaron una institución que se conoce social que se conoce como hermanos de la costa o sea dos aventureros tres aventureros franceses que llegaban aquí a la costa norte oeste de la isla sin familia y sin nada ellos tres se asociaban ellos dos se asociaban hermanos de la costa que andaban juntos para arriba y para abajo cazando que bebiendo que esto que aquello que lo otro y resguardándose uno del otro cuando había problemas entre bucaneros ellos lo resolvían fácil se convocaban para un duelo apuñalada en un lugar determinado cada cual cogía para allá con sus amigos y le hacían un cerco y en el centro del cerco los dos combatientes y ahí se fajaban a la puñalada cuando se terminaba el pleito con un muerto de por medio o mal herido entonces entre todo ahí se fajaban a beber alcohol doyerón impone normas en la tortuga y luego de su muerte la tortuga deja de tener importancia y pasan a la masa territorial de la parte oeste de nuestra isla dada la rivalidad la guerra entre Francia y España vamos a ver como va a haber constante pugna entre el santo domingo entre el naciente santo domingo francés hoy Haití y el santo domingo español vamos a ver como las autoridades del santo domingo francés van a marchar desde santo domingo francés hacia Santiago y lo van a combatir lo van a a derrotar a los pobladores de Santiago y lo van a pillar vamos a ver como nosotros también vamos a ir allá a combatirlo a ellos o sea fue una década de pugna de lucha entre las dos colonias santo domingo francés y el santo domingo español aún así van a ocurrir hechos como por ejemplo la paz de Nivega en el 78 que da lugar a que las autoridades del santo domingo francés y el santo domingo español entren en conversaciones y cesen las hostilidades ya el santo domingo francés había sido pasado a ser gobernado por las autoridades del estado francés porque ocurrió que en la década del 70 el gobierno francés disolvió la compañía de las indias occidentales y todos los bienes de la compañía pasaron a ser posesión del estado francés de ahí que el gobierno de francia pasó a administrar directamente el santo domingo francés ya definido como una colonia propiedad de francia luego de Nivega continuaron los combates ahí está la el célebre combate de la sabana real de limosnade donde donde dada la la unidad entre Inglaterra y España contra Francia soldados ingleses y españoles cruzaron a territorio haitiano combatieron al ejército francés ahí en 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 el santo domingo francés y lo derrotaron incluso en combate muere el gobernador de la parte francesa Tarim de Cousy con lo cual eh se produjo un triunfo que donde las autoridades dominicanas pudieron haber expulsado a los franceses de ahí pero decidieron retirarse en ese combate el 21 de enero 691 es que soldados nuestros se encomendaron a la virgen de la alta gracia quien supuestamente ahí les ayudó a a a ganar ese combate y de ahí que eh eh la fecha del 21 de enero pasa a ser consagrado como la fecha de nuestra virgen de la alta gracia para los dominicanos siguieron ocurriendo pequeños combates entre las dos colonias pero al principio del siglo XVIII eh eh hubo cambios políticos trascendentales en España la dignatía de los ausburgo que venía gobernando a España desde Carlos 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 primero y quinto de esa dignatía cae y surge una nueva familia real gobernante en España la de los borbones de origen francés con Carlos con lo cual vamos a ver como eh se da la situación de que el rey de España era sobrino del rey de Francia lo que da lugar a una fuerte unidad político-militar entre Francia y España que pasan a ser dos potencias aliadas lo que implicó que Francia indicara a las autoridades del Santo Domingo francés lo ocurrido igual ocurriera en la parte española que de España le llega esa información lo que dio lugar a que en lo adelante en el siglo XVIII ya conformado el Santo Domingo francés eh Francia perdón el Santo Domingo francés y el Santo Domingo español eh pasan a ser dos colonias amigas dos colonias hermanas lo cual nos va a beneficiar enormemente como veremos en un tema siguiente que se llama auge y desarrollo del Santo Domingo francés en el siglo XVII auge y desarrollo del Santo Domingo español perdón en el siglo XVIII el siglo XVIII